¡Fácil! Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Dispacito! 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 ¿Dispacito? ¡Dispacito! Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, más bien te están gritándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa beba está buscando de mi bamba, me pruebas de mi puta para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empecemos lento después alaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tú me besas con esta destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un ropetito.